La institucionalidad en Roma, el primer problema que se plantea es el económico. Roma había establecido un sistema de libertad económica, compatible con todas las otras libertades, que fue la que hizo que Roma creciera en la forma que creció, desde el punto de vista económico. Y la primera discusión importante fue cuando en Roma se intentó, de alguna manera, ponerle limitaciones o diferencias a las diferentes iniciativas privadas o económicas, y ahí se planteaba pobreza primera. Y Hayek cree que el primer intento socialista fue en la época reumana bajo Constantino. Constantino fue el primero que pone el Estado por encima del individuo y empieza a crear una especie de lo que Hayek cree que es un anticipo, un atisbo de socialismo. Pero otra vez tenemos un sistema totalmente diferente, un sistema republicano de participación, y donde las instituciones están por encima aún de la decisión de la mayoría de los ciudadanos. Y el tercer momento que me importa mucho rescatar, y es otro de los elementos muy poco visualizados, es el derecho de la mediana edad media. ¿Por qué? Porque en realidad cuando uno comienza la lucha por este tipo, de lo que quiero llamar la lucha por la libertad, la lucha se plantea originariamente como una lucha por el poder. La libertad es un subproducto de la lucha por el poder planteado en la temprana edad media. Cosa que mucha gente olvida. En la temprana edad media los derechos individuales eran muy grandes, eran muy consolidados, aunque no se tenía el concepto genérico de libertad. Pero los derechos y los privilegios concretos eran muy, muy importantes. La Carta Magna, si ustedes la recuerdan, de 1215, no es un pedido de derechos nuevos. Es la obligación que el juez, que el rey, acepte los derechos ya consolidados de cada uno de los individuos, respecto a la vea corpus, a la propiedad, a las cortes y a las jurisdicciones. Pero eran derechos que ya existían. Lo que le plantean en su momento al rey Juan es que estos derechos no pueden ser ignorados en el futuro. Pero además había antecedentes previos. Ya en el año 1100, el rey Enrique I había aceptado también estos derechos consolidados de parte de los señores feudales, que eran los que luchaban por el poder. Es decir, también en la edad media aparecen estos conceptos de derechos, como privilegios, porque todavía el concepto de libertad no existía. Pero ahí ya se plantea un concepto muy parecido al de que los hombres no tienen libertad, aunque sea por mayoría, para establecer o para sobrepasar ciertos límites. El Estado no puede crear o hacer leyes o abolir y violar la ley porque sería abolir la justicia misma. ¿Cómo se interpreta esto? Que el Estado no puede hacer leyes. Ni los reyes, ni ninguna otra autoridad humana puede crear la ley. Solo encontrarla y buscarla. Es una contradicción. Si no pueden los humanos, si no pueden la maturía crear las leyes. ¿De dónde surge la ley? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de ley y cuando hablamos de mayoría? Este concepto de la edad media, revalorizado por los escolásticos en el siglo XV, comienza a decaer y pasa por un periodo de ostracismo y de oscuridad. Es básicamente con Elizabeth Tudor y con los Borbones en España. Este concepto del derecho arraigado del individuo contra el cual el rey no puede hacer nada, en la lucha del absolutismo contra los derechos individuales, comienza a triunfar el absolutismo y ahí otra vez esto se pierde totalmente. Y la lucha es otra vez originada y reencontrada a fines del siglo XVII. ¿Dónde? En Inglaterra. ¿Por qué? Porque ahí comienza otra vez la lucha del rey, como ustedes recuerdan, sustentando el origen divino de los reyes y aparecen todas las teorías negándose a este origen divino de los reyes y estableciendo teorías diferentes respecto a qué es la sociedad y qué es la justicia. Los escolásticos habían rescatado aquella figura de Antígona respecto a que hay derechos por encima de las decisiones de los hombres. Y estos derechos los llamaron los derechos naturales. El hombre tiene derechos por su propia naturaleza y para los escolásticos porque el orden que había creado Dios establecía así unos derechos que eran inviolables aún contra la decisión de la mayoría. Y estos derechos estaban por encima de cualquier legislación humana o cualquier tipo de decisiones que se pudieran tener. ¿Cuál es el problema de estos derechos naturales y por qué todavía hoy los seguimos discutiendo y no podemos utilizarlos como tal concepto? Tiene dos graves problemas insuperables. El primero, ¿cuál es el contenido de derechos naturales? Todo el mundo ha alegado que derechos naturales existen y efectivamente nadie casi hoy los niega excepto los positivistas, nadie los niega. Pero la pregunta es ¿cuál es el contenido del derecho natural? El contenido depende de la conmovisión que cada uno tenga y quiero aclarar que esos derechos naturales no son los que llamamos hoy derechos humanos ni derechos sociales, son derechos de otra naturaleza. Y el segundo gran problema es ¿quién aplica los derechos naturales? Si el derecho natural está recogido en la legislación pasa a ser legislación y derecho positivo. Si el derecho natural no está recogido, ¿quién lo aplica y quién lo invoca contra la legislación? Estas fueron dos fallas casi insuperables para plantearlo como derechos naturales por encima de esto. En 1641 se da un paso adelante en Inglaterra cuando se le quita a los jueces la prerrogativa. La prerrogativa, recuerden ustedes, en el sistema inglés era el derecho a no seguir la ley, a encontrar que en este caso especial la excepción valía la pena y en consecuencia la ley no era aplicada. Este derecho que tenían los reyes y los jueces se les quita y la prerrogativa desaparece y en consecuencia aparece la ley que tiene que estar sometida tanto a reyes como a súbditos. Y acá aparece el concepto de arbitrario. Comienza a hablar de ley arbitraria. ¿Y qué es una ley arbitraria para los ingleses de fines del siglo XVII? No es una ley que tenga que ver si es emitida por el Parlamento o si es emitida por el Rey. Es una ley que contrarie los principios de la Tierra. Es decir, algo aparece como principios de la Tierra y una ley arbitraria es toda ley que vaya contra esos principios de la Tierra. No importa que emanen del Parlamento en lucha por el poder, no importa que emanen del Rey. Es arbitrario a la medida que se oponga a las leyes de la Tierra. Y aparecen dos figuras posteriores que van a ser muy importantes. Una es la Constitución. Una Constitución que si bien está hecha por los hombres, está puesta por encima de las leyes comunes y las mayorías circunstanciales o coyunturales. Y aparece el otro concepto de la separación de poderes como limitación al Rey. Toda la lucha por la libertad ahora se transforma en una lucha contra la limitación del poder. Muy bien. ¿Cómo se plantea en estos términos o dónde se plantea la discusión más ardiente en esto? Contra este concepto, de este concepto de los derechos y este concepto de la libertad, aparece una figura intermedia que se opone a esto que es el racionalismo francés. El racionalismo francés, poco tiempo más tarde de esta lucha en Inglaterra, aparece con la creación y la posibilidad de que el pueblo sea soberano, que el pueblo tenga todo el poder que tenían los reyes, poder absoluto, y que el pueblo era el que decidía en última instancia porque era capaz, por la razón, de sancionar las mejoras leyes posibles. Y acá se plantea la discusión que es hoy moderna, la discusión que se plantea a partir de ese momento con un concepto totalmente diferente de qué es democracia, qué es derecho y qué es libertad. Que es la tradición, las fuentes, las costumbres de la gente, expuesta básicamente por Edmond Burke contra el racionalismo francés que cree que el hombre es capaz de la nada, de crear un sistema perfecto y que en consecuencia esa confianza en la razón humana le permite al hombre no tener límites para poder establecer cualquier tipo de sociedad. Cosa que efectivamente han fracasado. Ya hemos visto que el racionalismo ha llevado a las peores guerras, a las peores confrontaciones. La consolidación de todas estas ideas se da específicamente en los Estados Unidos. Y circunstancias como las que se dieron en la creación de la Constitución Americana no se repetirán jamás. Jamás. ¿Por qué? Era un grupo de gente muy ilustrada, pero además que vivían lo que era el derecho sajón, es decir, lo tenían completamente compenetrado, sabían de qué hablaban cuando hablaban de libertad y de limitaciones. Y se les da la posibilidad, repito, única en el mundo de un pueblo que ya había conquistado su libertad sentarse a discutir cuál es la forma de gobierno que van a adoptar. Y ahí aparecen todas las discusiones posibles con un grupo de gente realmente impresionantes en cuanto a erudición y en cuanto a capacidad de raciocinio. Madison, Hamilton, Adams, Jefferson, todos ellos eran hombres de primera línea y con un conocimiento de todo esto que estamos hablando muy claro y con una intuición clara de qué es a dónde debían apuntar. Y se encuentran por vez primera con un concepto que ni siquiera Locke había entrevisto que es la posibilidad de que los derechos individuales se vean coartados ahora, no por un rey despótico sino por la mayoría. Ese hecho no se había planteado nunca excepto atisbado por Aristóteles, atisbado alguna vez por Platón, pero ahora se daba concretamente el hecho de que se estaban planteando en las colonias un abuso por parte de las legislaturas de la matrimonialidad.